Si la vieras con mis ojos como yo Le perdonarías todo lo peor Si la vieras con mis ojos tú también serías capaz De no cansarte de verlas y mirar a las demás Verás amor si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos La verías de otro modo con los ojos del amor Con amor, con amor, con amor Locura Bueno Robert Si la vieras con mis ojos como yo No haría falta darte más explicación Si la vieras con mis ojos tú verías siempre más Quiero que haya simple vista porque ella es especial Verás amor si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos La verías de otro modo con los ojos del amor Si la vieras con mis ojos que la llaman sin cesar Mientras se marcha contigo sin volver la vista atrás Verás amor si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos La verías de otro modo con los ojos del amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh